De la primera persona que vamos a hablar, este es un chico venezolano que se encuentra ahora mismo en Ecuador, se llama Eduardo Jiménez. Bienvenido Eduardo a High Studio. Eduardo hace canto lírico, es un nuevo talento, pero este chico tiene algo muy sorprendente, que es que ha entrado en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Un venezolano que ha entrado en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Gracias por ver el video.